...huchos humanos en el numeral 21 de la parte resolutiva de la sentencia dictada por el Tribunal del 14 de noviembre de 2014 en el caso de Rodríguez, Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia en Bogotá, septiembre 9 del año 2016. Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Trabajo para la Investigación de los Hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, presentamos un especial saludo a los familiares, amigos e invitados especiales de Cristina del Pilar Guarín Cortés, cuyos restos socios serán entregados el día de hoy conforme a los principios de verdad, justicia y reparación. Para garantizar los principios, derechos y deberes concentrados en la Constitución Nacional, la Fiscalía General de la Nación trabaja sin tregua, combate la impunidad y propende porque se le garantice a las personas el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos a través de una intervención activa y directa o por conducto del representante judicial en todas las etapas del proceso. Todo ello orientado al descubrimiento de la verdad, de lo acontecido y a la reparación del daño causado. Son múltiples los deberes que se le han impuesto a la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo y aplicación de la ley, lo cual constituye un reto de incomparables dimensiones, toda vez que está obligada a reconstruir la historia de tantas décadas de barbarie. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación actúa bajo la premisa de la responsabilidad del proceso de paz y reconciliación nacional, cumpliendo los lineamientos que la Carta Política, la misma ley y su jurisprudencia le han trazado y mantiene su compromiso férreo para continuar sin descanso su tarea, con el propósito de que las víctimas tengan derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Invitamos en este momento a la doctora María Paulina Riveros Dueñas, Fiscal General de la Nación en Cargada. Muy queridos amigos todos, familiares de Cristina, del Pilar Guarín Cortés, doctor Francisco Echeverry Lara, viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, doctor José Roberto Herrera, magistrado de la Comisión de la Verdad, doctor Danilo Rojas, representante de la Comisión Intereglicial de Justicia y Paz, doctor Ayomari Ortegón, presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, doctor Camilo Umaña Hernández, hijo del doctor Eduardo Umaña Mendoza, padre Alberto Franco, de la Comisión Intereglicial de Justicia y Paz, doctor Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a todos ustedes, familiares de las víctimas. Hoy, Cristina del Pilar Guarín Cortés cumpliría 58 años de vida. No ha estado con los suyos desde hace 30 años porque quedó atrapada en el pasado, como si en Colombia entonces no hubiera más alternativa para una joven trabajadora y tenaz como ella lo fue. Como consecuencia del fracaso colectivo de una nación en donde aún tenemos pendiente la verdad de los horrores de la violencia, los padres de Cristina fallecieron huérfanos de hija y sin poder llorar sus huesos o regar las flores de su tumba. Este tardío consuelo llega para René, que la buscó 30 años, sobre la tierra y debajo de ella, que le pidió que no tuviera miedo desde donde estuviera, porque seguiría buscándola siempre y por generaciones si la condena del odio se empecinaba con esa tenacidad. Hoy, tarde, pero al fin, se han rescatado los restos de Cristina. Se ha terminado para ella la convalescencia de su muerte privada y para los suyos la condena inexcusable de tener que ordenar sus sueños y sus olvidos desde la tozudez del bloqueo de los signos y las dudas. Nada reparará esta tragedia, pero al menos la búsqueda ha terminado con el dolor de esa maldición, de ese delito que a Cristina le cegó la vida y quiso despojar incluso de su identidad, y que a sus padres, José Guarín y Elsa Cortés, y a su hermano René, les congeló el futuro y los convirtió en la permanente tortura de la incertidumbre de las sospechas de la peor crueldad. Hoy el pasado se vertebra y podrá persistir en este presente donde por fin el futuro intenta echar raíces. En lo personal, estoy sorprendida con los designios del destino. Jamás imaginé que justo hoy fuera yo como Fiscal General de la Nación encargada quien habría de tener en mis manos los restos de Cristina y fuera yo quien por fin pudiera entregarlos a las manos de René. No ha resultado fácil, y estoy segura de que no lo ha sido para ninguno de ustedes, acudir a este venerable recinto de memoria hoy para recordar los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, aquí, en este mismo palacio, que vi arder en llamas cuando culminaba mi carrera profesional, con la angustia de desconocer la suerte de mis profesores, gracias a quienes hoy tengo también en mis manos una altísima responsabilidad de Estado. No podría dejar de mencionar el trabajo de todos los fiscales, de los asistentes de los fiscales, de todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que han participado en esta investigación, así como al equipo de Medicina Legal que ha dedicado horas, días, meses y años a lograr identificar plenamente a las víctimas de esta tragedia nacional. La entrega de los restos mortales de Cristina del Pilar Guarín, así como no significa la satisfacción plena del derecho a la verdad, tampoco significa la conclusión de la investigación penal. Nos queda mucho por indagar. No obstante, el hecho de que después de tres décadas hubiera sido posible para la Fiscalía encontrar sus restos, nos aportó muchas luces sobre la realidad de la toma del Palacio de Justicia y nos lleva a estructurar nuevas líneas de investigación en los procesos que enmarcan este gran caso aún por resolver. Como fiscales, esperamos que los datos aquí encontrados nos permitan dar con el paradero de otros desaparecidos y sobre todo, poder determinar de una vez por todas la verdad sobre lo ocurrido en Colombia durante esos días de terror. La verdad ha sido esquiva y distante, pero hoy me comprometo con ustedes a persistir, esta vez desde la orilla de la investigación penal, en su búsqueda. Permítanme una licencia poética para cerrar, leyendo a Antonio Preciado Bedoya, poeta afroecuatoriano, a la memoria de Cristina y a la de todas y cada una de las víctimas de los hechos ocurridos en este sagrado recinto y como un homenaje a René y su incansable obstinación por la verdad y la justicia. Hoy saqué de la arena un hueso que me ha pertenecido, porque tiene una señal de sangre idéntica a mí mismo y el horrible dolor que me ha palpado en este mismo sitio, además del mismo metal que es una uña de mamá, es sorprendido. Pues bien, me haré una flauta, compondré una canción a mi asesino y le saldré a tocar todas las lunas a lo largo de todos los caminos. Gracias.